Hola chicos, nuevamente con ustedes esta vez para grabarles este tag que consiste en identificar las palabras tóxicas o las malas palabras que nos presentan en una oración, ¿verdad? Entonces, bueno, esa palabra que veamos allí vamos a identificarla con su etiqueta dependiendo de lo que corresponda, pues bien sea un insulto, bien sea amenaza, ataques, ¿verdad? En malas palabras o cualquier otra toxicidad. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a ver esta primera, dice que carta completamente estúpida, ya esto te pasa a ser un insulto, sobre un tema serio en Siria, usando esto para hacer tu punto político, no tienes nada mejor aquí, no me importa si no te gusta Trump, pero sugerir que esto es algo cronometrado es ridículo. Entonces, aquí vemos nada más las palabras estúpidas y ridículas como insultos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Típico tag donde debemos sombrear la palabra sin dejar espacio ni delante ni detrás de ella porque te lo van a colocar malo y vas a colocar la etiqueta correcta a la palabra. Se le coloca aquí en automático, ¿verdad? De acuerdo a lo que tú marques. Aquí, esto no termina, el punto no lo lleva. Y esta palabra también la corrigió como otra toxicidad. Entonces, vamos a seguir con esta otra. Esta, bueno, los demócratas perdieron el voto, ahora realmente deberían estar enojados consigo mismos por no venir a la cabina de votación. Esto parece que los malos perdedores se vuelven locos después de un partido de fútbol. Esto realmente no tiene nada malo, ¿verdad? Cuando en este tag no hay nada malo, los dos sets se deben marcar para que puedas avanzar. Esta, buen partido, Lawrence, pero vence, sigue siendo un loco. O sea, él está insultando a este personaje, ¿verdad? Entonces, lo está llamando loco, lo está insultando, ¿sí? Y, bueno, aquí también vi la palabra estúpido como un insulto. Y aquí la palabra demonio. Ustedes van traduciendo y van viendo esto como una palabra obscena. Entonces, ustedes van viendo allí si hay palabras que puedan marcar como palabras tóxicas en su oración.